Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión les muestro cómo hacer un té de jengibre y cómo utilizarlo para obtener los importantes beneficios que nos ofrece. En resumen, dentro de los principales beneficios que se obtienen de esta bebida, se destacan su capacidad para bajar el azúcar en la sangre y el colesterol malo, subir las defensas del cuerpo, tratar las náuseas matutinas, aliviar los síntomas menstruales, combatir hongos, proveer alivio al dolor del nervio siático y de artritis, fortalecer la salud cerebral, tratar problemas de gases estomacales e indigestión, e incluso tiene propiedades anticancerígenas. Para más detalles sobre estos beneficios y las propiedades del jengibre responsables de los mismos, por si aún no lo has visto, te invito a ver el video que vas a encontrar haciendo clic en el enlace que está en la descripción o el que te aparece en la pantalla en este momento. Ciertamente, si así lo deseas, puedes preparar el té con tan solo jengibre, sin embargo, para el que hoy te voy a mostrar cómo preparar, vamos a utilizar otros ingredientes que no solo lo hacen más delicioso, sino también más beneficioso. Para el mismo, vas a necesitar 30 gramos de jengibre cortado en rodajas finas, 2 cucharadas de manzanilla y 2 palitos de canela. Para prepararlo, echas los 3 ingredientes en una olla, le agregas 1 litro o 4 tazas de agua y pones a hervir a fuego medio hasta que se evapore más o menos una taza. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té y si lo prefieres y puedes consumirla, le agregas un poco de miel o de algún otro edulcorante natural de tu preferencia, revuelves bien y tu remedio está listo para tomar, ya sea tibio, caliente o a temperatura ambiente. Como un remedio casero para las náuseas, se sugiere tomarlo de una a tres veces al día según consideres necesario, una en la mañana y las otras dos a las horas que prefieras. Para los gases, cólicos intestinales u otros problemas de indigestión, tomarlo tres veces al día antes o después de las comidas, al menos durante una semana, para aliviar los síntomas relacionados con la menstruación dos o tres veces al día a las horas que prefieras según consideres necesario. Para los demás beneficios, tomarlo tres veces al día, una taza antes o después de cada comida durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.